Vamos a ver qué diferentes se vean ahora las cosas por acá. ¿Quién viene aquí? Señorita Berito. ¿Cómo está usted, princesa? ¿Siempre bien bonita? Mira, qué linda. ¿Está rica la sojita? Sí. Sí. A mí me gusta también, fíjese. ¿Es buena, verdad? No. No, no es buena. Vaya, ya no tome entonces, no es buena. No es buena. ¿No le gusta? Es mala, ¿verdad? Para la salud. Sí, es mala para la salud. Es mala para los huesos. ¿Qué tal está, niña, Salomé? Bien, bien, mi aminita. ¿Y usted? Bien, mucho gusto. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Bien, gracias. Bien, por aquí llegando. ¿Ya sacaron toda la cosecha de frijoles? Sí, ya lo sacaron. Ya por ahí la estaban sacando. ¿Cuándo la sacaron? Ayer sacamos la aminita. Ayer la sacamos. Mire. ¿A usted le gustan los frijoles nuevos? Sí, diga. Sí, son bien ricos. Un día de este van a hacer la sopita, niña Salomé. Ah, sí, las vamos a hacer porque, como dicen, que viene otro temporal. Entonces, como es, este, los frijolitos verdes ya, ya, o sea, que ya se está pudriendo. Entonces, lo hemos sacado para que se esté... Ah. Ajá. Esto ya se está perdiendo, digamos. De verdad. Sí, sí, sí. Se está arruinando. Sí, ya está arruinando. ¿Y por qué se arruina? Por mucha lluvia. Ah, sí, por mucha lluvia. Ya le voy a decir cómo está el frijolito. Ajá. Vamos a ver cómo está el frijolito. Vamos a ver cómo está el frijolito. Sí. Sí, vamos, pues. Aquí. Allí. Y esto es lo mismo. Ah, mire, suya. El frijolito. Qué bonita. Y este que le hemos sacado, digamos, le hemos azorleado. Ajá. Le hemos... Lo despenicamos y lo azorleamos. Ya. Entonces, el frijolito sale así. Sale así. Sale con raíces. Vamos a ver cómo sale. Ah, con todas raíces porque ya se están haciendo. Sí, ya se están haciendo. Ah, mire, ve. Así sale de suyo. Ajá, sale bien sucio. Sale bien sucio. Entonces, lo que se va a comer, se saca. Ah, ya. Se limpia y ya. Ya los demás se botan. Porque como todo esto tiene raíces. Sí, ya no sirven. Ya nacidos. Entonces, así está eso. Ay, no. Así está eso. Y qué se debe hacer para que no le suceda eso? Cortarlos antes de que llueva mucho. Sí, que si se cortan, este, maduro, si llueve, siempre se nace. Siempre se nace. Sí, siempre se nace. Ay, no. Siempre se pierde. Digamos así que si viene un agua y que no deje de llover, como es poquito lo podemos despernicar y podemos salvar lo que esté bueno. Sí. Ejemplo, este, como este ya le está yo hago. Este frijolito, que hay un frijolito que ya se podrido. Ajá. Ya está podrido. Entonces, el frijolito ya no. Cuando la vaina está negra, es que ya están podridos. Ya está, ya está podrido. Pero ya el frijolito ya es raro. Pues el frijolito se va a estar bien bueno. Ay, no, qué lástima. Sí. Y da sentimiento, ¿verdad? Pues sí, da sentimiento. ¿Y qué opción hay comérselo antes, aunque sea más fresco todavía? Entonces uno. Para hacer sopita. Cuando hace eso y ve que ya está bueno, entonces empieza a cortar ejotis. Y se hace un ejotis sudado. Ah, ya. Está tiernito. Bien rico, sí. Ejotis sudados. Y bueno, si se puede vender por cora. Así por cora. Se vende. Se vende, sí. Entonces se va salvando, se va logrando lo poquito. Sí, claro. Ajá, sí. Pero ya lo queríamos dejar porque ya... Para que se solé y se termine de secar. Sí, para que así tengamos. Y mire, ¿no sabía lo de la otra tormenta que dicen que viene? ¿Cómo no? De verdad. Bueno, yo como no tengo teléfono, no me doy cuenta. Y yo no veo noticias casi. No, verdad. No. Pero así ha escuchado usted que dicen. Sí, así dicen que viene una tormenta que dicen que va a caer hasta el miércoles. Ay, no. Todos esos días. Otro huracán viene. Miren, miren, mejor usted sabe que viene otro huracán y yo no sabía, fíjese. Sí. Sí, usted sí sabe. Miren, ven. Bien informada está. Miren qué lindo está ese palito de qué, doña Salome. Ah, ese es tibuilote. Ah, es tibuilote. Sí, tibuilote. Qué bonito. ¿Dónde ha salido? Ay, no, pues es que como aquí teníamos un pante de, un poco de leña. Ajá. Entonces lo pusimos en este y ahí. Lo sembró esta jicota para que se detenga la leña. Ah, ya. Y se pegó bien, ¿verdad? Sí, se pegó bien. ¿Quién lo sembró, Florcita? Sí, Flor lo sembró. Tiene buena mano, señorita. Es que ese palo siempre, aunque esté así acostado siempre. Sí, pero aquí está el otro que sembró y no se pegó. Vaya, ve que tiene buena mano, mire, ve. ¿Qué hace para tener buena mano? Porque yo hasta el momento no he descubierto, fíjese. Ah, no, la verdad es que yo solo lo metí. De verdad. Ni yo sabía que tenía buena mano. Vaya. Pero sí. ¿Qué tengo que hacer para descubrir si tengo buena mano? Sembrar algo, ¿va? Ajá. No, yo le digo a mi mami, mire, le digo yo. Ya he hecho flor, vea qué bonita. De verdad. Ahora le digo yo, esta sombra lo va a dar después. Porque ya tiene ramita y ya. Sí. Y todo se cargó de flor. Bien bonito está. La felicito. Gracias. No, eso de tener buena mano no es de cualquiera, ¿verdad? No, dice que no, eso es cierto. Hay semillitas que no cuajan cuando uno lo siembra, se pierde. Y también quiere que uno aprenda a sembrarlo y a cuidarlo para que pueda. Necesita cuido. Ajá. Y aquí vienen, ¿por quién llorábamos? Ajá. Aparecieron. Karol, ¿cómo está usted, señorita? Le estamos invadiendo su terrenito. Gracias a Dios que lo tenemos. Ahora puede decir que ya es suyo, ¿verdad? Sí, gracias a Dios, sí. Estoy muy alegre, digo yo. ¿Ah, va? Sí. Han hecho maravillas. Maravillas. Se siente feliz por su hija. Saber que ya tiene el terrenito acá, ¿verdad? Ah, yo ya estaba ahí sentando. Se que no hace el trabajo. Va a volver a suceder. Sí, pero mire, Dios es fiel. Bendito sea Dios. Dios es bueno y no permitió que eso pasara. No, ya no. Gracias a Dios. Ahí vamos a guardar los frijolitos ya. Y yo les agradezco a usted y a los señores que Dios me los bendiga. Yo no voy a poder, yo no puedo pagarles porque no tengo, pero Dios sí tiene maravillas. Sí, claro, así es. Pues así quedan los frijolitos. Ah, vaya, mire, gracias por enseñarnos. ¿Qué tal, señorita Elizabeth? Ya más contenta, más tranquila, más relajada, digamos. Sí, gracias a Dios, sí. Por ese lado, ¿verdad? Porque ya no tiene ese dolor de cabeza, digamos, de estar preocupada que va a perder su terreno otra vez. Sí, incluso ayer estaba dando gracias a Dios. Dije yo, hay personas de que hay un listado de las personas que me han echado la mano y yo digo, personas sin cambio a nada me han ayudado, me han extendido la mano. Me han extendido la mano a remar. Sí. Gracias a Dios, la verdad. La verdad. Pasó un largo rato. Porque me detengo a pensar que Dios más que todo hace las cosas que sucedan, ¿verdad? Sí, claro, así es, Elizabeth. Yo, como he dicho, en las buenas y en las malas, él sabe cómo llevas nuestras vidas. Sí. Y sí, la verdad, ha dicho un milagro todo. Es un milagro hecho realidad. Sí, sí, porque yo no lo podía creer ese día, no lo podía creer yo todavía, no puede ser. Dije yo, sí, sí, sí. Se acabó de estar, pero hasta aquí. Sí, sí, pero mire cómo Dios poco a poco la va sacando. Sí, ya sigue. Y la seguirá sacando. Primero Dios. Muestra de eso es que como usted enseñó la factura que había comprado el medicamento para Carol, ¿verdad? Sí. Y como es mensual que lo compre, le mandan para que lo compre otra vez, señorita, ¿qué opina? Le mandan otros 40 dólares. ¿Quién cree? ¿Quién cree? Su amiga Janet Rivas otra vez. Y estoy muy agradecida, porque la verdad es que la medicina de ella es lo que yo les agradezco bastante. Yo cada vez que la compro yo hasta anoto, ¿verdad? Sí. Y digo yo, gente que me ayuda a remar, señor bendísela sin cambio nada, ¿verdad? Y es una bendición que Dios permite y también mi hija que lo reciba. Así es que Carol ya tendrá su medicamento de este mes. ¿Qué le parece, señorita Carol? Gracias a Dios. Muy feliz. Gracias. Que yo los bendiga. Bueno. Y que yo los bendiga. Y que primero Dios me voy a sanar, fíjate. No, incluso ahora como es permanente, lo que yo lo pongo antes de irme a trabajar. Sí. Ahora ya como ya va creciendo, ya en la noche ella me ayuda. Ya sabe que se le pone a la hora antes de acostar. Ah, mire. Ya me ayuda ya, o sea que, a mí ya no se me olvida porque ya se me hizo, ya se me hizo. La costumbre, sí, claro, así es, Elizabeth. Pero sí, ella, ya está aprendiendo, está ella solita a aplicarse. Ah, vaya, qué bueno, mire, ve. Sí, bendito sea Dios, sí. Ah, pues ahí le mandan para el medicamento de este mes ya. Gracias a Dios. Bendito sea Dios. Si quiere decir algo, la abuelita. Sí, bendito sea Dios, que yo les agradezco bastante en la forma de que me han ayudado con la niña y mi hija, pues. Me siento muy agradecida. Y a ustedes también. Bueno. En este caso Janet Rivas es la que le mandó nuevamente para el medicamento. Ah, bueno, pues que Dios me lo bendiga y lo multiplique mucho más el Señor. Sí. Que Dios me lo bendiga. De acuerdo. Saludos para nuestra amiga Janet Rivas por enviar esta ayuda para la medicina de Carol. Que Dios le multiplique todo lo que hace. Bendiciones. Hasta pronto. Adiós. Adiós.